En este momento trabajo en una empresa de energía de respaldo, todo alrededor de plantas eléctricas, subestaciones y yo me encargo de toda la dirección comercial y supervisión del área técnica. En EAFIT estoy estudiando en este momento especialización en finanzas y la idea es continuar con la maestría en administración financiera. Siempre he considerado que EAFIT es una excelente universidad, es una universidad que nos catima en gastos de profesores, en buscar siempre, digamos que, la mejor calidad en los profesores. Claro está en la parte académica, pero principalmente en la experiencia, en todo el recorrido que han tenido a nivel de empresas y el respaldo que pueden tener en decisiones que se hayan tomado desde la parte académica, pero en la vida profesional de cada uno de los profesores. Pienso que EAFIT es una universidad que se encarga de construir a sus profesionales, no solamente desde la parte profesional, valga la redundancia, sino también desde lo que se es, de abrir las posibilidades y mostrarnos las posibilidades que tiene el mundo para poder desarrollarnos en esta parte académica que estamos, en la que nos estamos instruyendo y aplicando todas las habilidades que podemos alcanzar pues a través del programa. Que deje de pronto el miedo, ¿cierto? A veces cuando ya trabajamos, cuando ya tenemos obligaciones, cuando de pronto hay un tema de tiempo, no encontramos como el espacio para este tipo de actividades. y realmente desde mi experiencia, teniendo mil cosas para hacer todos los días, es uno de los espacios que me ha entregado más frutos, que me ha llevado a avanzar muchísimo en la empresa y principalmente a ser una persona que propone, ¿cierto?, que genera nuevas ideas para avanzar, digamos, exponencialmente y no de manera lineal como de pronto se logra solo con la experiencia. Pienso que AFIT es una excelente opción porque siente uno un respaldo, siente uno que, que de parte de uno hay una lección en universidad y ellos hacen una excelente lección en todo el grupo docente para que ellos, desde toda la experiencia que tienen, desde toda la adquisición en conocimientos, logren complementar esa parte. Entonces, digamos que uno se deja de preocupar de quiénes son, por qué son y disfruta uno el proceso aplicándolo claramente en la vida profesional.